Lo estamos haciendo cantar, Tintino. Lo estamos haciendo cantar. Así que bueno. ¿Alguien tiene que seguir faturando o no? Servir. Es barro, eh. Vamos, Foncito. Tome. Vamos a levantar un poquito más el micrófono. Y quiero que lo empiece con las palmas. ¡Arriba, Che! ¡Arriba, Che! En su casa llamé, sentí un buen becego. Al oír su voz, me paralicé. Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no conciestas? Se siente mal. Señor, ¿qué le pasa? Lo siento mal bien. Solo nos ha angustiado, nos quiso llenar. Lo siento alborrado, nos mata el pichado. ¡Algo familiar! Yo quise invitarle, dijo, soy tu padre. Soy el chico padre que te abandonó. Yo soy el caralla de un maldito día. A ti y a tu madre, su nombre negó. Yo soy el culpable de todo tu mundo. Cambio de colores. Yo quise invitarle, dijo, soy tu padre. Soy inmiserable, yo un día te dejo más. Con que derecho, vuelvo allí en su pecho. Con otro, con el dolor. Cogiendo mis labios, bebiendo mi llanto. Por fin contesté. Perdóname, niño. Marque equivocado y luego las palmas arriba. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre. Soy inmiserable, yo un día te dejo. Yo soy el caralla de un maldito día. A ti y a tu madre, su nombre negó. Yo soy el culpable de todo tu mundo. Cambio de colores. Yo quise invitarle, dijo, soy tu padre. Soy inmiserable, yo un día te dejo. Más con que derecho. Vuelvo a herir en su pecho. Con otro, con el dolor. Con otro, con el dolor. Moliendo mis labios. Bebiendo mi llanto. Por fin contesté. Perdóname, niño. Marque equivocado y luego volví. Perdóname, niño. Y no con él. Impresionante, Alfonso. Qué guay, qué guay. Qué lindo, qué lindo. Un saludo. Un saludo.